¡Hola, hola a todos! Aquí tengo una corvina de 5 o 6 kilitos, la que voy a mostrar con la fileteo. Este es uno de mis cuchillos regalones para el fileteo. Con este otro extraigo la piel. He llevado esta punta con la que sujeto la piel a la tabla. Aquí me voy a ir pegado al esquilón hasta la cabeza. El truco que uso la fileteo es básicamente el mismo de todos los peces. Aquí me voy a ir pegado al esquilón y dejo armado el esquileto completo. Acá tiene las espinas costales. Llegó hasta estas espinitas que ahí se sienten ruido. El truco. 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 Entonces con esta técnica tenía poca verma. Y sale al tiro sin piel ni espinas el filete. El truco. El truco. El truco. El truco. El truco. Del truco. El truco. El truco. Y aquí tengo un filete sin espinas. perfecto de coordina ahora voy a hacer lo mismo por otro lado vamos a hacer lo mismo 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 con cuidado para no desgarrar el músculo vamos a hacer lo mismo ahí está pegadito a las costillas aquí tenemos nuestro filete sin pierna espina esta parte de acá la saco le llamo la chuleta así que una tijera a mostrar como la retiro un segundito y giras falta un poco de filo en la tijera normalmente lo hago mucho más raro estas son muy buenas para la parrilla o el horno vamos a hacer lo mismo aquí tenemos que hacer lo mismo y a todos los que te invito a hacer lo mismo